El Espíritu Santo El procedimiento acá de la categoría es que el informe técnico de la técnica, del comisario técnico, va al comisario deportivo y el comisario deportivo es quien ejecuta la decisión final. Y bueno, lamentablemente la decisión final es que es la correcta, o sea, es lo que pasó. No, que no dio el peso mínimo y que estamos excluidos de la clasificación, así que largo último mañana. ¿Te sorprende, Mati? No, no, no me sorprende, fue un error nuestro, problema que nos equivocamos en la medición y como siempre digo, hoy toca sufrirla. Tengo un auto excelente que creo que para ganar mañana, esta situación me aleja de esa chance. Pero bueno, es así, hay que ponerle el pecho. Cuando se hacen las cosas bien y como estas, en el sentido de la categoría, no hay nada para reprochar. Te da la tranquilidad de que si hay algo mal no pasa, ¿no? Entonces, ya está, agradecido al equipo por todo y vamos a batallar mañana. ¿Cuánto fue la diferencia de peso, Mati? Tres kilos.